Es la noticia del día, la influenza ya llegó, compren todos medicina para enfrentar al batallo, ya mejor que te de un sida, un cancer o comezón, hoy más valen ser suicida con taquitos de pastor, porque dicen que es la gripa perfecta, porque dicen que es la gripa perfecta, no te vayas a perder cuñado, todo se acabó, porque dicen que es la gripa perfecta, porque dicen que es la gripa perfecta, y no saben que el chilango vive bajo del esmol. Vete de la capital, pronto todo va a estallar, quedaremos como zombies, bien quemados por el sol, y ahora quien nos va a ayudar, no le llamen a Superman, todos estaremos muertos cuando llegue Indiana Jones. porque dicen que es la gripa perfecta, porque dicen que es la gripa perfecta, no te vayas a perder cuñado, todo se acabó, porque dicen que es la gripa perfecta, porque dicen que es la gripa perfecta, y no saben que el chilango vive bajo del esmol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!